Y ahora vamos a terminar con una ponencia muy especial. Para nosotras, por muchas razones, Stephanie es representante en una organización juvenil de Brasil y Dominique en una de Argentina. Ellas han estado colaborando en el proyecto Plena Internacional este año, junto a compañeros de otros países. Y además son fantásticas. Teníamos mucha ilusión de terminar este encuentro así. Uno, con dos mujeres con discapacidad. Y dos, de que podemos cambiar el mundo desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes. Muchísimas gracias a las dos por haber querido cruzar el charco y estar aquí con todos nosotros y nosotras. Adelante. Adelante, venga. Buenas tardes a todos. Soy Stephanie, de Brasil. Tengo 26 años. Trabajo en la institución Joe Climente. Y estoy muy feliz de estar aquí. Y voy a autodescribirme antes. Soy rubia. Tengo los ojos verdes. Tengo una camisa blanca, unos pantalones grises. Y los zapatos negros. Y tengo aquí mi acreditación del evento. Y estoy muy contenta de haber sido invitada en nombre de Brasil. Y voy a hablar sobre dónde trabajo. Estoy en el Instituto Joe Climente. Trabajo con personas autistas y con discapacitados intelectuales. Hacemos el seguimiento incluso desde que los niños nacen, cuando tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y les damos un tratamiento más adecuado. También tenemos la parte de simulación. Es un trabajo que se hace con los niños desde pequeños. A lo largo de su desarrollo hay psicólogos, hay fisios, los psicólogos logopedas. Y también se cubre toda esa parte. Y el AE es un organismo especial, es un refuerzo. El EAE es un apoyo para la escuela. Cuando el niño va a la escuela, primero por la mañana y luego por la tarde va a este organismo. Y allí se tratan las barreras, los obstáculos que tiene que aguantar en la escuela. El AEE da ese soporte, ese apoyo al niño. Es un gran refuerzo, muy necesario. Pero no es que trabajemos en contra de esa institución, de la escuela, sino que la ayudamos en su evolución. Se trabaja también con adultos y se les ayuda en el mercado de trabajo. Vamos a ayudar tanto a las personas que ya están trabajando o a aquellas que quieren introducirse en el mercado laboral. También trabajamos en la garantía de derechos. Hay una delegación para personas con discapacidades intelectuales. La primera se hizo en Sao Paulo. También tenemos un programa contra la violencia. También en el área de derecho, trabajamos con las familias también. Hablamos de derecho de las familias. Y el tratamiento de personas con discapacidades. Y les ayudamos en su trabajo. En el centro se discuten las políticas públicas, cómo una ley o un cambio puede afectar a las personas discapacitadas. Y además de eso, tenemos un grupo de asesoría dentro del Departamento del Área de Derechos. Y es un servicio autogestionado. Si quieren saber más, pueden visitar su site. Es un grupo de personas con discapacidades, que son adultos. Es un grupo que se reúne una vez por mes. Y hablan sobre leyes, convenciones, los derechos de las personas discapacitadas. Sobre las barreras que tienen que afrontar. Y yo ofrezco esa formación a ese tipo de personas. Y hablamos de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y también dentro de Brasil. Vemos los acuerdos también. Los acuerdos de la ONU. Tratamos todos esos temas. Es un grupo que se centra sobre los problemas de las personas discapacitadas. Y durante la fase de la pandemia, desde hace un año más o menos, el año que viene ya haremos reuniones presenciales. Todo esto de lo que he hablado es no solamente un servicio de formación y de asesoría. Todo ese personal con discapacidades están invitados a recibir esa formación y otros tipos de información. Una vez me llegó un niño y me dijo, me habló del derecho a casarse o a trabajar. ¿Cómo puede este derecho aplicarse en mi caso? Pero tú sabes que tienes derecho a trabajar. Ah, no lo sabía. ¿Y cómo es que no lo sabía? Porque a mí me han dicho que no podré trabajar nunca porque soy un discapacitado y me tendré que quedar en casa. No podré trabajar. Y entonces le dije, ¿quieres trabajar? Claro que quiero. Pues entonces tienes que decirle a tu familia que es tu derecho que sí puedes trabajar. Y entonces se fue a su casa y dijo que quería trabajar. Pero ¿cómo que quieres trabajar? Eso es imposible. Porque partían del prejuicio. Bueno, él dijo, insistió, que quería trabajar. Pero ¿quién es que te ha dicho que podías trabajar? Ah, fue Stephanie que me dijo eso, que yo podía trabajar. Y hoy en día está trabajando en una buena empresa y consiguió adaptarse a la rutina de él. La empresa consiguió adaptarse a su rutina y trabaja sobre eso, sobre esas bases. Está contentísimo y muy agradecido a nuestra organización. Y porque él pensaba que no podría trabajar nunca en su vida y ahora está trabajando. Es el caso de una persona con discapacidad. Personas que tienen derecho a eso y que tienen sus propios derechos, que pueden seguir cursos de formación, de sustitución y también fuera de las instituciones. Y luego tenemos que hablar de qué hacemos con las familias que no están de acuerdo con eso. El trabajo que hay que hacer con esas familias. ¿Qué tipo de formación hay que dar a esas familias? La formación de los familiares es muy distinta a la de la persona con discapacidad. La familia hay que conversar más. Hay que decirles lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las dificultades que tienen? Cuidar de esa familia, de sus miembros. Darles esa formación correcta sobre derechos. Fuera de instituciones. Y también darles el derecho a tener esa formación. En Sao Paulo existe un consejo de personas con discapacidades. En donde hay varias personas que ocupan un puesto en ese consejo. Es un espacio que asesora a los discapacitados sobre sus derechos imperativos. Imperativos, derecho a la escuela. Van a la escuela y no consiguen matricularse. Van a la secretaría y no les hacen caso. Y en Sao Paulo eso se hace a través de ese consejo. Funciona bastante bien. Y también están ocupando espacios dentro de ese consejo. Los padres y las madres. Y yo lo que quería es que los padres ocuparan también un espacio en ese consejo. Que estuvieran presentes. Que no solamente estuvieran presentes los discapacitados. Porque era algo muy importante. Que se ocupasen esas sillas. Que todos esos miembros ocupasen su espacio. Porque eso marca la diferencia dentro de las familias. Si las personas discapacitadas tienen dificultades. Nos busca. Busca nuestro asesoramiento. Y busca al órgano. Y nosotros buscamos al organismo responsable. Y eso marca también una enorme diferencia. Cuando una persona discapacitada intelectualmente. Cuando no tenía recursos en la escuela. O apoyo. No había cuidadores. Para ocuparse de ellos. No podía hacer. No se podía hacer ese trabajo. Y claro. En esa situación. Esa persona no quería estar allí en la escuela. Porque no tenía ninguna ayuda. La familia acudió al consejo. Y habló con nosotros. Y entonces me puse en contacto con la escuela. Porque cuando la familia toma la iniciativa. Las cosas cambian. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para dar una mayor accesibilidad a una persona discapacitada? No. No podemos hacer nada. La Secretaría de Educación no tiene recursos. Y entonces se ponía en contacto con la Secretaría. Y ellos bloqueaban toda acción. Les hablé con ellos. Y les dije que era un derecho de cada persona. Y que ese derecho no se estaba garantizando. Y entonces... En menos de un mes tuve una respuesta. Y entonces le dieron apoyo. Hice el seguimiento. Le ayudé. Y hice el seguimiento con ella. Para ver si se estaba haciendo algo. Y entonces a partir de ese apoyo. Consiguió integrarse dentro de la escuela. Y hoy... Y hoy está estudiando con sus compañeros. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la RedEin. Es una red que trabaja con personas con discapacidad. Con todo tipo de discapacidad. Y ha creado a fórmula de un documento. Un documento sobre la vida dependiente. Sobre la discapacidad. Sobre la educación. Sobre el trabajo. Y otras cuestiones. Y en ese entorno. De cada una de las cosas que he mencionado. Sobre cada uno de esos temas. Han escrito personas con discapacidad. De qué es lo que pensaban sobre cada uno de esos elementos. Y ese documento se ha elevado al gobierno. La asociación ha conversado con todos los niveles de gobierno. Pero debido al trabajo oficial. Por la evolución. Se ha entregado ese documento al nuevo presidente. Y yo como persona y como representante de la institución. Entregué el documento al presidente. Y entregué ese documento como nuevo candidato al que luego sería presidente. Aunque en aquel momento no había ganado todavía las elecciones. Y ya cuando le entregamos el documento le dijimos. Esperamos que pueda cumplir todo lo que los compromisos que están establecidos en ese documento. Y la red de INP. Supone una estructura de redes o asociaciones. Y dentro de la red hay un grupo dedicado a la política pública. Y yo estoy dentro de ese grupo, también participo en sus reuniones. Hay una persona que nos ayuda con supervisión, hay otra compañera que me acompaña del trabajo, está la representación de la superintendencia, el presidente del consejo y algunos miembros más del consejo. Y ahí solemos hablar sobre políticas públicas. Hablamos siempre con ellos y hablamos mucho sobre políticas públicas y planes de acción para los próximos años. Yo participo en esas conversaciones también. Y en ese entorno he hablado ya de la autodefensa, ¿no? Y junto con un equipo, nos planteábamos si las personas con discapacidad, si pudieran desarrollar una autonomía propia, porque veíamos muchas personas que no la tenían, que siempre había alguien que elegía por ellos. Y dentro de ese proceso, se pretendía llevar a cabo un acompañamiento de cerca. Y al hablar sobre derechos, lo que queríamos era que esto se plantease como si fuésemos adultos y no como niños. Por ejemplo, por ejemplo, si queremos ir al cine, queríamos ver desde pequeños hablar con los niños para hablar de sus derechos. Y dentro de ese proceso, se generó una serie de materiales escrito. Ahí lo pueden ver, es un material accesible, está escrito en la lectura fácil para Brasil. Tiene sus pictogramas. Y también se realizó un vídeo en relación con el proceso de integración desde un principio hasta el final. Todo el material del que estoy hablando está disponible en un sitio web. Y también se relata cómo se desarrolló el proceso de elaboración del material y de la metodología. La metodología ya no está escrita en un lenguaje accesible, es porque está más orientado hacia los profesionales. Se explica cómo se puede trabajar con personas con deficiencias, cómo se las puede asesorar. Y se explica el material que se ha utilizado. Y hay también una serie de elementos que quería compartir con ustedes. Se habla tanto de la deficiencia como de la violencia. Gracias. 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 Quería hablar acerca de mi experiencia internacional. Formo parte de un grupo de plena inclusión para Sudamérica. Es un grupo en el que hablamos también sobre cuestiones de derechos. Y cada mes ejerce la portavocía a una persona de un país distinto. Ahí están las personas que componen el grupo. Y yo participé también en una presentación en la que hablé sobre sexualidad. Es un tema que no se trata demasiado. Es un tema que permanece oculto, sobre todo en Brasil. Y hablé de cómo estaba la situación en Brasil en ese respecto, la vida sexual de las personas con discapacidad. Elaboramos un material e intercambiamos información sobre formación. Pudimos ver cómo se lidiaba con ese asunto en otros países, en Sudamérica. Y hace cinco meses que también me integré en el grupo de plena internacional. El servicio, desde luego formar parte de ese grupo, me ha hecho muy feliz. Hemos hablado un poco, hablé un poco sobre Brasil y sobre nuestra experiencia. Y a ver si participo en ese grupo, aprendo cada vez más de lo que se hace en otros países. Veo las diferencias con el mío y puedo hacer comparación entre los países. Es por eso por lo que he aprendido muchas cuestiones en relación, por ejemplo, con aspectos legales, accesibilidad a materiales, materiales adaptados. Por ejemplo, pude aprovechar material de Argentina. Y en suma hemos podido, a lo largo de estos cinco meses, compartir una serie de elementos comunes, sobre todo en el sentido de la visibilidad de las personas con deficiencias, que deben ser oídas y que deben tener foros y canales por los que hablar. Aquí está Mónica, que trabaja conmigo y que me ofrece apoyo. Y su apoyo es muy importante. Es muy importante contar con apoyo para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben hacer todo lo que puedan por sí mismas, aunque haya una persona que pueda ayudarlas. La ayuda debe estar ahí cuando sea realmente necesaria. Por ejemplo, para elaborar un documento escrito, para ayudar a algún tipo de comunicación. O sea, una persona que necesita ayuda para caminar. Pero no si hay otras cosas en las que se puede valer por sí misma. Y yo, por ejemplo, también ayudo a otras personas. Esa foto la tomamos en la pandemia. Cuando decidimos realizar un encuentro por vía digital. Y nos planteamos cuál sería la manera de mantener la comunicación en esas circunstancias. Por ejemplo, en aquel momento se modificó la ayuda en cuanto a cómo continuar con los contactos con personas en asociación. Y Mónica en aquel momento me pudo ayudar. A veces es una persona con discapacidad la que ayuda a una persona que no tiene discapacidad precisamente para que sepa cómo lidiar con su mundo. La asistencia siempre es buena, pero siempre hay que respetar la voluntad de la persona con discapacidad y que no sea un hacer todo por la otra persona. Aquí tenemos una guía que elaboró nuestro grupo de autodependencia. Tenemos el material en español, portugués e inglés. Es un material que ha tenido muy buena acogida y que habla de los prejuicios, de los derechos y sobre la asistencia, la forma de prestarla. Y tiene un jueguecito al final que actúa de manera de ejemplo, de parábola. Y el material es estupendo, es muy guay porque la idea surgió un día, simplemente nos lanzamos a ella. Y estamos muy contentos con sus resultados. Y hemos compartido ese material con otras personas que no están presentes en esta reunión. De todo lo que he hablado ha tenido consecuencias, ha tenido resultados. Las personas con discapacidad han podido aumentar en su conocimiento de sus derechos y tomar decisiones propias. Porque las personas con deficiencia, con discapacidad que no conocen sus derechos, no pueden desplegar sus sueños, no pueden hacerlos realidad, no pueden pensar hacia dónde quieren llegar. Por ejemplo, una persona que conocí tenía el sueño de tocar el violín, pero no sabía cuál podría ser el camino para llevarlo. Y con su tipo de discapacidad no sabía cómo podía hacerlo. Y es a través del conocimiento de los propios derechos que se pueden conseguir ciertos sueños. Luego estaría la cuestión de la familia, la familia y la sociedad. Y muchas veces la sociedad trata a las personas con discapacidad como si fueran niños a lo largo de toda su vida. Ya tenga uno 40 años o tenga 5 años. Y yo me siento muy incómoda, muy molesta con este tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué he estado, por ejemplo, tratando a esta persona como si fuera un niño? No, ni mucho menos se tiene que tratar. Es una persona adulta. Si es un niño, es un niño. Si es adolescente, pues es adolescente. Si es una persona mayor, es una persona mayor. Se tiene que tratar a la persona en función de la edad que tiene. Y cuando uno se dirija, se comunica a la persona con discapacidad, debe mirarle a la cara, debe usar como interlocutor a esa misma persona y no recurrir directamente a la persona que le ayuda. Ya termino. Un minutito. Hay que tratar, como decía, en función de la edad que tenga la persona. Y luego, si la familia entiende la deficiencia y comprende a la persona, todo es mucho más fácil. Y ese es el resultado que se puede conseguir. Antes no se ha hablado de políticas públicas y ahora ya sí se ha abierto ese espacio. A través de foros, a través de eventos, se ha debatido sobre políticas públicas. Y antes, las personas con discapacidad en Brasil no se implicaban a estos entornos. Pero ya saben que pueden hacerlo. Bueno, pues ahí tienen la dirección de nuestros canales virtuales. Y, por supuesto, estoy encantada de que me hayan prestado su atención. Y de responderles a cualquier duda en el momento que lo quieran hacer a través de estos canales. Gracias. Gracias.